Hoy en Cinema In Everywhere estamos empezando una nueva sección. Es una serie de videos de biografías de distintas personalidades del cine. Y hoy les tenemos la biografía de una gran actriz italiana, la genial y grande Monica Vitti. Esperemos que disfruten del video. María Luisa Cicciarelli es el nombre de nuestra actriz, que nació un 2 de noviembre de 1931 en Roma, capital de Italia. Desde pequeña, Monica sintió esa inquietud por dedicarse a la interpretación. Así es que estudió en la Academia Nacional de Artes Dramáticas de Roma. Su debut en el teatro fue a los 14 años. En una función amateur. Tras graduarse en 1953, participó en algunas producciones de segunda categoría. Y a la vez, emprendió una gile de teatro amateur. Tras empezar su carrera en el cine, con poca fortuna. Y ya con el apellido Vitti, derivado de su apellido materno Vitiglia. Es a finales de los 50, cuando Michelangelo Antonioni llega a su vida. El director la vio doblando al personaje de Dorian Gray en el grido. El cineasta dijo en aquel momento. Tiene una nuca bonita. Podría hacer cine. Y así fue el comienzo de una gran colaboración entre ambos. Además del inicio de una relación sentimental. Películas como La aventura de 1960, La noche de 1961 y El eclipse de 1962 formarían parte de la trilogía de la incomunicación. En esas películas compartió pantalla con actores de la talla de Jean Moreau, Marcelo Mastroianni y Alain Delon. Poco después vendrían El desierto rojo de 1964 y El misterio de Overwalt de 1980. En las colaboraciones con el director. Después de sus colaboraciones con Antonioni y su respectiva ruptura sentimental, vendrían varias películas para la actriz. Entre ellas, las ya conocidas Modesty Blasey de Joseph Lousey o La ragaza con la pistola de Mario Monicelli, entre otras. La década de los 70 sería una época de cambio para una actriz encasillada con papeles dramáticos. Las comedias italianas serían un nuevo refugio para ella. Y todo comenzó en 1970 con Celos de Estil Italiano de Ettore Scola, con la que compartió créditos con dos grandes como Giancarlo Giannini y nuevamente con Marcelo Mastroianni. Otro personaje muy singular que apareció por ese tiempo fue Alberto Sordi, con el que hizo varias cintas como Esa rubia es mía, amor mío, ayúdame. Juntos formaron una pareja maravillosa digna de las grandes comedias italianas. También por ese tiempo, trabajó con Luis Buñuel en El fantasma de la libertad y la ronda del placer con Vittorio Gassman y Claudia Cardinal. En la década de los 80 fueron pocas las participaciones en producciones, siendo la más conocida su colaboración con Antonioni en 1980. Algo que sonó bastante y que le hizo estar presente en las noticias fue la noticia de su supuesto suicidio a finales de la década, inventado sin sustento alguno por el diario francés Le Monde. En 1990 haría su debut tras las cámaras en escándalo secreto, lo que supondría su último trabajo en la pantalla grande. Un nuevo milenio empezaba y Mónica contraería anuncias con Roberto Russo, con el que mantenía una relación desde 1973. Su última aparición en público fue el año 2002. Tiempo después fue diagnosticada con Alzheimer y pasaría sus últimos años de vida junto a su familia en Roma. Mónica Vitti falleció a los 90 años el 2 de febrero del 2022. No cabe duda que hablar de una actriz como Mónica Vitti es hablar de grandeza, de una leyenda del cine, que gracias a su talento, presencia, versatilidad y belleza se ganó un lugar como una de las grandes intérpretes de la historia del cine. Y eso ha sido todo en esta ocasión, esperamos que les haya gustado el video, si es así dale like, comenta y comparte. Somos Cinema in Everywhere y vivimos el cine día a día.